Buenas tardes a todos y bienvenidos de Juernes a FullHP, un programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo bases meh, pero me extrañaría porque se viene programa de buuuuuh, de Juernes, de FullFestival, mira, mira el Silaco no se pone serio, que está Enrique limpiándose las gafas, como Peñafiel cuando habla de la reina, como Peñafiel, lo más que la diferencia es que Peñafiel no tiene a la derecha una estatua de Thea Verpan. Te voy a decir una cosa, Reseñas, ¿tienes unas referencias de mierda? No, pero es verdad, me recuerda él, me recuerda. No, si tiene toda razón, pero joder, no tiene edad para esa referencia. ¿La gente sabrá quién es Peñafiel? Espérate, porque déjate 10 años de margen, 20, ¿sabes? La reina de la estatua, oye, la reina de la estatua, en tu caso, Enrique. Mira, como es de todo lo que sea. Por favor, no digas palabrotas en primer minutico de YouTube, aunque sea. Lo que no puede ser, ¿eh? Que aquí ya el bullying ha trascendido este programa. O sea, ya solo me falta encontrarme a gente fuera de mi casa que me diga, ¡la estatua! Yo también. ¿Qué estatua decimos? ¿Cuál es? Mira, es que hay que poner aquí. No tiene conocimiento, no tiene conocimiento. Bueno, va, lo primero que tenemos para hoy es, se ha filtrado un equipo Series X sin lector. De hecho, hace un mes ya se filtró y el mismo medio dice que tiene unas imágenes exclusivas de cómo es la consola y de cuánto sale. Y llega muy pronto. ¿Cómo será una Series X sin lector? Pues tengo las imágenes, tengo las imágenes. Hostia, pues estoy expectante de que me vuelen la cabeza. Eso espero, que esté todo el mundo expectante. ¡Hala, Daxofon! ¡Hala! Acabo de regalar 20 suscripciones de Daxofon. Me cago en la leche. Lleva 306, va a pillar, va a pillar. Las chenas cortas y panzas 64. Es lo que te iba a decir. Él me está malo, gente. Va a pillar a Caquin. ¿Se habrá picado Caquin? Pronto lo veremos. 20 Daxofon, ahí lo deja, ¿eh? Qué titán, qué bestia. Primera vez que os pillo en directo. No fastidies Daxofon. Os escucharé en Spotify. Mira, encima es un titán. Viene, se suscribe y luego nos escucha en Spotify. Tú fíjate. Es actitud de rico, ¿eh? Actitud de... Calla, 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 calla. La actitud de rico es comprarse una estatua de... Vale, padre. Esto es preciosidad. Esto es preciosidad. ¿Vale? Pero yo aquí voy a bajar la rentabilidad, tía. Porque te doy un poquito de respeto. Me siento como un perro padeado que me gusta con cariño. Me ha pillado como un coche de noche con las largas, ¿eh? No me lo he visto venir. Como un ibeco de noche. Un ibeco de noche con las largas. Date por... Es que se me mata... Pero, pero... ¿A nosotros no soy cocinada? ¿Qué nivel trascendio esto? ¿En mi canal? Es como... A lo mejor hago un vídeo para la mitad y dices... Sí, sí. Pero él está todo... Es la tara, es la tara. Todo el mundo tenemos que sufrir por algo. Y a ti te toca. La voy a reventar. Porque he costado mucho dinero. Me mareo un poquito, ¿eh? Bueno, decía... Hablaremos de esta Xbox Series X y lector. Hablaremos también de Borderlands asocia con GTA. Es el título más clipe que he podido sacar. Básicamente, en Brace Group vende Borderlands. Tres años después. Y estudiaremos un poco la venta. Porque han perdido unos cuantos dineros, ¿eh? Unos cuantos dineros. Ha sido una buena... O sea, a nivel de transacciones les ha salido bien. Sí, les ha salido Monopoly. Monopoly. No, hotel. O qué bueno era el hotel. A mí me gustaba más que Monopoly. Nunca jugué al hotel. Buah, el hotel era... Nunca jugué. Y las veces que... Yo siempre insistía en jugar al Monopoly. Pero mis padres siempre decían que no. Porque nos enfadábamos todos. Y nunca acabábamos la partida. Era, o sea, cliché completo. Entonces, nunca... El Monopoly han roto familia, ¿eh? Claro, claro. Sí, pero para jugar una u otra, juegas al hotel. El hotel te traía... O sea, te traía... Además, los hoteles bien puestos. No como el Monopoly que te trae. No, 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 no. Era un buen hotel. Te pone ahí el President, el Etoile, el Boomerang... ¡Es verdad, o sea! ¿Para el Kiki, cómo se llamaba? El que era de Hawái. Era espectacular. Era espectacular. Yo lo tengo todavía, dice Mardurama Cubat. Pues guárdalo como un paño. Es que en mi casa, como vivíamos con mi abuela, pues jugábamos mucho a la hoja y a parchís. También te digo, en mi pandilla había dos Monopoly, y un superpoli, y solo una persona tenía el hotel, ¿eh? Era de ricos, ¿eh? El hotel era de ricos. Lo tenía mi primo, y a mí me gustaba que me deje hace dos el hotel. Y yo no sé si os acordáis de los muñecos estos, que eran con unas ruedas, que tenían como un mando alargado, y los pinchaba por un pie, y pegaban patas. O sea, tú le ibas a dar una vuelta así, y si se daban en el pecho, hacían... Y sacaron versiones de Street Fighter. Yo creo que estaba pensando que si el hotel era un juego de dinero, y lo tenía tu primo, tu primo que tiene dos figuras del serpano. Es la equivalencia. Un día voy a matar gente. Menos a la boca, te veo capaz de matar a cualquiera. Yo quiero que sepáis que el origen de un villano, al que empiezas fue Monopoly. Así empieza. El Sefirot empezó así. Sefirot se compró la edición coleccionista del 6, y al 7 Sefirot era el villano. Sefirot se leyó un libro. No leáis. ¿Qué es lo que lo vuelvo malo? Dice Miss Yara, yo lo tengo aquí al lado, Waikiki. Waikiki era la de temática... La de temática... Hawaiana. Es que qué bueno era ese juego. Pero al menos se va muy toda la hermana. También tenemos las primeras impresiones de Stellar Blade. Ya sabéis que tuvo una demo a principios de mes. La lió Sony. La quitó al día. Pero como la gente ya se la había descargada, así que de paso, como tiene ese poder, anuló las descargas que se habían descargado. Y dijo, no, que la saco mañana. Pues mañana a las 3 estará, pero ya tenemos las primeras impresiones. Dime. Yo pienso que las primeras impresiones de Stellar Blade van a ser exactamente igual que los análisis. O sea, quiero decir, es de esos juegos que yo creo que tú los juegas una hora y ya sabes que es una mierda. Yo con lo que se ha comentado tengo ganicas, ¿eh? Ya digo que... Y no estoy hablando del culo. También hablamos de eso, pero lo he reunido todo. Luego, la polémica con Marvel Rivals. Ha salido un señor y ha dicho que... Buf. El desarrollo de ese juego, un poquito un buf. Hablaremos de ello y terminaremos, bueno, o no, con... Depende de la noticia que no es de tiempo, con otra expansión para No Man's Sky. Otra más. Solo llevan 27, gente. ¿Vosotros pensáis que todo esto es una venganza? Yo creo que sí. O sea, que la comunidad ha perdonado a Sean, pero Sean no ha perdonado a la comunidad. Yo creo que es... ¿Querías expansiones? ¿Querías... ¿Querías expansiones? Te vas a cagar. Te vas a cagar. O sea, me vais a pedir de putísimas rodillas... ¡Que pare! Que cierre el estudio. Me lo vais a pedir. ¿Sabes? Ya eres hasta... Yo creo que ya la redención se ha pasado. Era el meme ese que decías antes, ¿no? Que ponía... Te perdonamos 10 actualizaciones. O sea, hace 10 actualizaciones. Ya está. Es brutal. Se te va a la olla. Pero bueno, lo primero que tengo para hoy, vamos a ello, es lo de Xbox filtrada. Ahí ya veis una Xbox Series X sin lector. ¿Vale? Esta información, ya digo, nos llegaba el mes pasado del medio ex... Puter, se llama Exputer. Yo no pongo los nombres a los medios. Exputer. Hay que coger... Hay que intentar coger los nombres contando también el resto de idiomas más hablados. Hay que estar un poquito... Pues hace un mes la anunciaba, decía que había tenido acceso a un vídeo confidencial donde se veía una Xbox Series X blanca sin lector y ahora vuelve a la carga un mes después diciendo no, que sí, que de hecho tengo imágenes filtradas. Mirad, estas son las imágenes que tiene. Ahí la veis. Es una Xbox blanca. No me lo podía esperar de ninguna manera. Xbox blanca no tiene ningún tipo de... Ahí la veis la negra no tiene ningún tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente conserva el mismo diseño y especificaciones que la Xbox Series X. Tiene cambios en algunos componentes menores a nivel de mejor disipador o si ha salido algo mejor lo ha cambiado. Mejor, más barato. Lo ha cambiado, obviamente. Viene sin lector, el color es blanco y dicen ellos que aunque Microsoft todavía no lo ha anunciado, que parte de la audiencia lo sabe por los papeles que se filtraron. Si ya se lo anuncian los demás. Parte del conocimiento de esto lo tienen de los papeles del juicio del año pasado sobre una Xbox sin lector y que llegaría, atención, entre junio y julio, entre junio y julio llegaría esta consola. Solo tienen que tapar la red nija, yo la sacaría ya. Es lo que estaba pensando yo, si le han quitado el disquete ¿por qué mide lo mismo? Yo creo que la han rellenado de paja. Porque es igual de gorda, claro. Si es un cuadrado, ¿cómo arreglas el quitar el lector? Claro, lo lógico sería que fuera más estrecha, ¿no? ¿Qué dices? Hombre, si quitas el lector de un lado, claro, han metido periódicos doblados para que no se mantenga en su sitio. Es que es un cuadrado, es difícil reducir, manteniendo el diseño. No, ¿qué coño? Lo que pasa es que ya tienen el sistema de fabricación hecho, han dicho, ¿para qué coño la voy a hacer más pequeña? Ahora pesa menos porque tiene un agujero en medio. Hombre, algo que tendrán que meter, cartón o algo que tendrán que meter. Pero digo yo, este movimiento maestro de Xbox que siempre ha sacado pecho de poder jugar a los juegos que ya tenías comprado y de repente quitártelo. Hostia. Eso es verdad, la retrocompatividad que iba por disquet, metes en disquet y juegas. Bueno, pero igualmente el juego sigue estando vinculado a tu cuenta, ¿no? Te tienen que poder dejar descargarlo sin disco, porque si no me parto los huevos. No lo sé, tienes que hacer una vinculación primero, la puedes hacer desde 360 a lo mejor y ya te aparece en digital y te la descargas la versión. Tú coges un disco y ese disco tendrá una numeración o algo, lo instalas en tu consola, ese es tuyo, ¿no? Bueno, tuyo, tuyo no es nada. Tuyo no es nada, pero... Te aparece en digital, te aparece en tu librería. Debería, A los juegos que tú tienes en disco, tienes que meter disco por cojones. A no ser que, como sí que lo has comprado y lo puedes mostrar porque está en tu cuenta vinculado, te lo puedas descargar. ¿Sabes? Lo vinculas desde la antigua, a lo mejor. Claro, igual desde la antigua. Eso no lo han dejado hacer en la vida, no lo van a hacer ahora. ¿No? ¿No se podía hacer eso? Yo, por ejemplo, si yo tengo el red de Redemption 1, por ejemplo, yo meto el red de Ad, necesito meter el red cada vez que juegue. Sí, claro, pero en este caso, como no puedes, te lo tienes que dejar vinculado de alguna manera. Pues sí, PlayStation también opina lo mismo, que tu juego antiguo no puedes seguir vinculado. PlayStation tenemos la certeza de que has de meter el disco. ¿Qué hará Microsoft? Yo digo lo que debería de ser. Yo digo lo que es. Lo que debería de ser, bueno. No digo lo que es. Puedes hacer como Nintendo y cada consola cambias el formato y te dan por el culo. ¿A cuánto pondrán esta? ¿100 euros menos? Como la PS5 sin lector. Más cara. Yo la pondré igual o más cara. Yo la pondré igual porque bajarle el precio, date cuenta que el chasis es igual. Pero es que es más barato hacerla así que hacerla como tú quieres. Por ejemplo, igual la pintura, esta es un blanco muy concreto que vale... Claro, date cuenta que Play tiene bulto. Entonces, tú pitas bulto y se estiliza más. Pero esta ocupa el mismo espacio. ¿Tú crees que se ahorra dinero poniendo una chapa u otra? Quitando el bulto de la chapa. Pero eso es como cuando comes, que te dicen que comas con un plato pequeño para poder decir que estás más lleno. Exacto. Es lo mismo, o sea, si tú ves esta consola y ahora de repente quitas 100 euros, le estás quitando caché porque es igual de gorda. Porque es igual de gorda. Hombre, si acercaran una Series X sin lector y acercaran fuertemente al precio de la S, ojo, eh. A ver, yo calculo que si se hace como PlayStation y la dejan en 450 sin lector, porque ambas están ya a 550 sin lector, no meto oferta, no me voy a poner pues yo pillé una oferta en Amazon y me importa un huevo. Decía, si ponen las dos sin lector a 450 y las con lector a 550, a Xbox se le quedaría las Series X a 250, a 450 las sin lector y a 550 con lector. Pero porque estamos llegando a un momento en el futuro en el que avanzamos quitando cosas. Quiero decir, ¿por qué? Porque ahora la evolución es involución. Porque tienes muchas ya. Tienes demasiadas. Empecé no nos quejamos porque ya todo mundo, ¿cuántos años hace que los ordenadores ni siquiera vienen con disquetera? Pero solo lo están forzando, eh. Pero es que claro, empecé, aunque tuviésemos discos que muchas veces lo que te traía eran la un chat de Steam. Al menos registrábamos nuestro juego en una biblioteca pero es que no vale de nada. Lo que pasa es que a ver, o sea, si a nivel de venta de consolas ya Microsoft no rasca, si lo ha dicho hasta Phil Spencer que no rasca ya, meter a 300 y tienes una Series S megatocha, ¿sabes? Por 50 pavos más. A tomar por el culo, ¿qué pasa? ¿No tienes dinero? ¿Se le acaba el dinero o qué? Y te creas un parco de consolas megapotentes a 300 pavos que eso ya es precio de consolas de kiosco que le llamo yo. Sí, sí, sí. Lo que necesita Microsoft es meter más variedad en los modelos. Justo lo que necesita. Pero si no la está vendiendo y te hace una y te la pone a un precio más que agradable, ¿qué coño? Esos son más consolas que vendes. Eso es más Game Pass. Yo he visto muchas críticas con esta consola diciendo nadie se la va a pillar estando la de disco ¿para qué la ponéis? Esto es la muerte del formato físico y ahora Microsoft. Coño, PlayStation lleva haciendo esto desde el día uno, desde hace tres años, noviembre de 2020, lleva vendiendo una Play 5 sin lector. Se va a cargar la culpa a Microsoft. Y Microsoft también, quiero decir que realmente... Microsoft tiene la S también. Pero la S es Nesgen pocha, es la Nesgen baratilla. Pero es que Microsoft hace... Tú tienes que entender que Microsoft hace consolas y Sony hace hasta coches. Claro. Pero... Entonces, claro, Sony no puede romper nada. Es culpa de Microsoft siempre. Yo... Le vendría bien un modelillo de 450 sin lector. Es que yo no me la pillaba sin lector. Yo la... Bueno, no sé. Yo la... A ver, yo la... O sea, teniendo juegos de 360, si no tuviese ningún juego para hacerse de cero, vale, me ahorro 100 pavos. Pero es que incluso así, alguien tiene ese mantojo. Un día voy a una cadena de videojuegos y compro uno que veo que ese mantojo. Yo eso ya no sabría cómo hacerlo. Llegaría a la tienda y no sabría qué hacer porque como empecé hace tantos años... No estoy acostumbrado. Pero sí que oigo las ofertas que pilláis vosotros en bicicleta o en consola. Suelen ser cosas baratillas. Fíjate tú que ahora nos estamos peleando y el otro día estaba mirando yo y veo Pandemonium el juego de la Play 1 y digo ¿Me lo compro? ¿Quieres decir? Y no tuve problema. No tengo que pelearme con nadie. En físico. Esa le piensan también que si te compras si vas a una cadena esta si te compras un juego de 360 y dices voy a jugar en la Series X que sepas que ese no va a ir. Es de los que no están en la lista. Eso es así. Hombre, tengo ganas de ver qué dice Microsoft. A ver, tengo ganas de que si esto es real y lo anuncia Microsoft que diga los juegos antiguos los puedes meter en el antiguo y los vinculas entonces necesitarás internet en la antigua. Es que... Es como... O no, o no, hacer cositas con tus cuentas no necesitas internet. Hay una cosa. Una consola sin lector con 500 gigas que me parto los huevos y en el que los juegos en digital son más caros no tiene ningún sentido. Una Xbox estando Game Pass yo sí que le veo sentido. A no ser que es hoy día reseña. Tengo muchos discos de otros juegos y yo los quiero poner en la consola. Vale, súper correcto. Si no tienes nada la Series S es una puta maravilla. Va para un poquito menos pero te metes Game Pass y a correr. La Series S tiene una diferencia de precios que te vale la pena el sacrificar que sean solo digitales. Pero a mí por 100 euros es como cuando sacaron la Switch y dijeron ya no tiene Dock y digo yo vale, aunque seas una persona que juegue siempre con el Dock quitado pero es quitarte una opción que te puede salvar un día a lo mejor que quieres jugar con colegas. Sí, que sí. Yo creo que no pero que estos cacharritos tienen mercado y hay gente que por 100 euros vamos con los dientes. Ayer veíamos una noticia en una entrevista que le hicieron a Tito Phil la semana pasada en la Game Developers Conference y le preguntaban ¿verías otras tiendas? Epic Itch.io ¿las verías en Xbox en el ecosistema Xbox? Y dice a nadie les dañaría. Imagínate que se lanza esta consola y luego dice a ver, tarde o temprano te van a obligar. ¿Vale? En teoría lo que nos esperamos es que igual que lo obligan a Apple o a Google a que haya otras tiendas aparte de la suya también debería de ocurrir en tarde o temprano no sé cuánto tiempo pero debería de pasar en consolas. Pero os imagináis que sea esta consola y a lo mejor cuando se pongan todas las tiendas online y haya competencia en digital dentro de la propia Xbox no solo su tienda Xbox Store esto está guay esto hay competencia y ya puedes decir la compra aquí o la compra allá aunque no tenga disqueta aunque no tenga disca. A mí me da pena por Epic porque más gente no compra en su juego y se va a pagar lo que la tiene más problema. Bueno y si te ponen a regalar en Xbox juegos digitales por eso te digo si tendrías duplicado toda la biblioteca hoy están regalando uno bueno hoy están regalando el que hablamos el otro día The Outer Wheels la versión todo chaleo Oh que juega real lo regalan hoy lo regalan hoy en 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 todo se basa en el dinero de Fornite pero date cuenta que Fornite no diría yo a finales de año facturó un 50% más que sí de este año que yo que se jabe ahora yo no soy de los de está muerto no no pero que las cosas se acaban todo el mundo se pensaba que el wow iba a tener siempre 200.000 millones de personas las cosas se van acabando el puto Fornite cada semana un juego nuevo o sea yo no sé ¿Has visto lo del rayo? ¿Cómo se apunta con eso? Yo no sé sale un tío coge un rayo lo tira se carga 4 y dices ¿cómo paras el rayo? pero a mí lo que me raro de ese clip es que falla el rayo y saca una metralleta y la hace ¡ah! y como pero bueno esto debe de fearte el poder el Counter Strike sigue ahí sí pero es que Fornite está manteniendo Epic ¿sabéis lo que os quiero decir? o sea es que todos esos acuerdos multimillonarios que hacen con las empresas de te pago no sé cuánto Alan Wake 2 tal no sé qué regalaros mil millones de cosas todo eso lo cubre Fornite entonces Counter Strike no cubre Valve ¿Quién te da? ¡No! Counter Strike es lo que da es lo que mantiene la columna vertebral de Valve y Steam ¿Counter Strike? ¿sabes la cantidad de dinero que gana con las ventas de skins de Counter Strike? sí, sí pero es que nadie compra juegos en la Epic Store todos entráis a coger el gratis ah bueno eso es distinto me he confundido me corrige me corrige Chico Chin no es Outer Wilds es Outer Worlds el de Bethesda el RPG de Bethesda yo soy de todos yo soy de todos los que se confunden con Outer Worlds y Outer Wilds lo siento Outer Wilds es el bueno o Outer Worlds el malo no lo diría malo no lo diría malo no creo que sea malo yo ya dije que no me parece tan bueno como he visto por ahí el Outer Worlds el de el de el de Obsidian pero no me parece malo me parece muy jojo es que depende de lo gafapasta que sea si hay mucha gafapasta Outer Wilds si no Outer Worlds vale y luego también está para referenciar con Obsidian está el el follow New Vegas entonces dices no es el New Vegas pero está guay pero lo bueno de Outer Wilds es que puedes decir que es el mejor pero porque has visto un vídeo en Youtube ¿sabes? o sea la mayoría de gente no se lo ha pasado se lo ha visto a Felipe he dicho el 20 cosas de Jota Pule exacto es el mejor me gusta la gente que se informa así es una maravilla la gente la gente que se informa a través de eso a mi me encanta la gente cuando te viene con Outer Wilds lo de Outer Wilds es fascinante cuando te vienen es que Outer Wilds es el sentido de la vida y yo sí esa es la pose correcta es la gafeta las lentejas que hace mi madre bueno esto era lo de lo de la Xbox Series X lo siguiente que tengo es Borderlands asociándose con GTA básicamente aquí lo tenéis es en Braiser Group vendiendo de nuevo Gearbox aquí lo que ha pasado básicamente la cronología es la siguiente esto es como lo de los cromos del ETL Colegio se van pasando los cromos aquí en FullHP ya avisamos a principios de marzo que dijo Tito Phil cuando presentó el trailer de la película de Borderlands dijo de momento no voy a decir nada a finales de marzo de marzo cuando pase este pequeño hub que hemos creado por la peli ya hablo de cuál es el futuro de la compañía pues ya sabemos el futuro Tito Phil no Tito Randy perdón Tito Randy Randy Pitchford el mago el mago igual te saca una carta detrás de la oreja que te pega un puñetazo una secretaria no tiene problema es un mago él es un mago no está en la cárcel no pero son cositas que hace el mago te desprestigia y también te hace un mafio lo ves es como el pavo que al final despidieron el pavo el CEO dueño del estudio que sacó de Calisto Protocol que lo ves y dices es un mafio es un mafio ese come y cena en el mismo restaurante italiano en la misma mesa con la misma gente que come ossobuco pero lento y la servilleta la servilleta se va por aquí bueno pues que pasó aquí en Braiser Group compró Gearbox todos los 500 empleados en abril de 2021 por 1300 millones iba bien la mañana ese día y la cosa era 363 millones ha contado y el resto en 6 años vale ahora lo ha vendido a Take Two pero no todo no todo lo que compró gran parte de lo que compró lo ha vendido por 460 millones la diferencia es 840 millones esto tiene que haber dolido de firmarlo y además el pago es único los 460 millones se los da Take Two a ver 400 430 460 hay 460 millones se los ha traído en una bolsa del Lidl antes de junio será la compra antes de junio se efectuará ahora se ha anunciado se efectuará antes de junio Gearbox en resumen ha estado 3 años bueno en Braiser Group ha estado 3 años con Gearbox Gearbox ha estado en Braiser Group 3 años en esta época vale en este en este periodo de 3 años aquí no es la Wikipedia los juegos que han lanzado han lanzado desarrollado ellos Tiny Tina's Wonderlands New Tales from the Borderlands y Risk of Rain 2 y editado vale y además es curioso porque estos juegos como veis aquí se los edita 2K Games que forma parte de Take Two que es a donde va es curioso y los que ella misma ha editado ella misma editó Tribes of Midgard Hive and I's Dead el juego este que era el del cuervo y Remnant 2 eso los ha editado ella es curioso en estos años tampoco ha salido ninguna pero bueno 3 años lo tienes que pillar muy bien muy bien muy bien ahora Take Two como queda la cosa ha comprado Gearbox Software la Tocha de Texas la de Montreal y la de Estudio Quebec vale esas se las queda suponen las IPs de Borderlands Tiny Tina Wonderlands Homeworld que sale este año Risk of Rain Brother in Arms y Duke Nukem Duke Nukem vale y que actualmente todos los ha comprado están desarrollando están trabajando en la película de Borderlands Borderlands 4 y Tina Chiquitina Wonderlands 2 muy bien y ahora que se queda en Brace Group porque lo ha vendido perdiendo 840 millones que se queda cosas claro no vende todo lo que compró ha vendido lo bueno que haces que haces pues lo que se queda se queda con una diferencia de 890 millones que se van al aire se queda Gearbox Publishing la de San Francisco Lost Voice Interactive Captured Dimensions y Cryptid Studios esto supone que se queda la IP de Remnant y de Hyper Light Breaker y también se queda la IP de los MMOs de River Winter Online y Star Trek Online ahí está yo creo Star Trek Online el grupo es como Don Musk no son muy listos pero tienen dinero infinito no, no el problema es que ya no bueno os traigo lo que ha dicho el CEO Lars Winger Force ha dicho el CEO y cofundador de Brace Group dice esto es el resultado de un proceso de desinversión desde luego y un paso y un paso importante para una transformación a futuro con una deuda neta notablemente inferior y un flujo de dinero mejorado algo tienes que decir después de perder 840 millones bueno es que pero es que te está diciendo básicamente hemos mal vendido lo que habíamos comprado para intentar ahorrar un poco nos da la impresión de que ahora no lo han dado todo lo han partido pero se ha quedado malo se ha quedado la parte mala remnant cuidado remnant se ha quedado es que si lo que he dado dinero el ente el borderland porque coño es que estoy pensando que igual no ha sido Brace el que ha dicho pero esto me lo quedo no no ha sido Taitú esto no lo quiero oye Taitú menudo pelotazo por 460 millones lo que se ha llevado claro es que estamos aquí pagando 70 mil millones y solo había que esperar esto es como esto es como como comprarse una casa tú tienes que estar así agarrado hasta que veas como explota todo y los especuladores se van a tomar por el putísimo culo ¿vale? ese mismo mañana cómprate algo lo que sea porque va a estar baratísimo cada 15 años gente hay una crisis acostumbrada esto funciona así capitalismo yo celebro que el Renan os guste pero que el Renan no vende ni la mitad de lo que vende un borderland la gente este verano pasado el Renan 2 estuvo contenta salió con fallitos y tal está bien pero coño el juego es muy bueno es que Taitú se queda Borderlands Tiny Tina Wonderlands Homeworld Reach of Rain Brother in Arms que juegos de los 12 años de Brother in Arms te lleva la pelota y Duke Nukem no me jodas lo que se ha quedado hay que decir que Taitú se quede Risk of Rain porque Taitú sabemos que a nivel de monetización nunca pone ninguna pega nunca hace todo fino que coja ese juego me da un poquito de terror para el 3 las va a colgar dependiendo de ella o dependiendo de 2K me explico Taitú es Taitú y luego está 2K y Rockstar esas dependen directamente de Taitú y luego Rockstar ya sabéis las cositas que hacen los GTA y los Red Dead Redemption y luego por otro lado 2K tiene Firaxis que es la que hacen los XCOM y los Civilization Firaxis no depende de Taitú depende de 2K de ahí la prostitución que ha sufrido los últimos años Civilization que es un festival de DLC no sé si lo queda claro viendo que 2K ya ha distribuido juegos fíjate ya le ha editado aquí cositas sí, sí, sí a ver pues igual a ver lo que está lo que está creo que esto no va a acabar bien para todas estas eso tenedlo clarísimo o sea Duke Nuke me acaba de desaparecer de la faz de la Tierra ya o sea dadlo por así y Homeworld ya puede vender bien porque Homeworld tiene siendo un juego que va a un público ultra concreto y es cojonudo Homeworld pero va a una cosa muy concreta ¿sabes? y ahora mismo está en una empresa que le gusta hacer un poquito de dinero con cada cosa que sacar bueno no sé yo a ver a lo mejor lo que se enfrentaba Gearbox en Embracer o te despido la mitad o te vendes a lo mejor está metiendo la pared es que a mí me tiene roto que los movimientos de los últimos años de las empresas de un lado para otro fíjate es que fíjate que hace unos años ya empezó yo es que soy muy listo y cuando se empezaron a meter empresas dentro de otras yo decía claro a ver es que esta industria es insostenible como funciona con lo cual una sola empresa no se puede hacer cargo de 300 millones para un juego y luego no recuperarlo con lo cual se van fusionando pero lo han hecho tan a lo loco y además coincidió con una época con pandemia estamos todos en casa y los profits se fueron a lo más alto que ahora estás viendo empresas que dicen volvemos a ser independientes que bien no yo puta te juntaste porque no aguantabas y ahora te vuelves a quedar solo y a ver qué pasa es como un ciclo totalmente absurdo eso lo ha pasado a SEGA SEGA bueno Rerik que hace 10 años se juntaba con SEGA ahora es otra vez estudio independiente y Toy for Bob otra vez es estudio independiente porque está ahí entremedia de independiente pero por lo menos son estudios no están chapando todos y Arbox estaba convencido que cerraba estaba convencido yo me acuerdo del quesito cuando veías todos los estudios de Embracer me cago en la puta hace dos años se les fue de las manos digo en el momento que tu empresa que tu multinacional depende de 2.000 millones de un jeque árabe que todo depende de eso alguien ha tomado alguna decisión regular en algún momento del camino cuando nos quejamos de que hay empresas que compran a otras siempre están como bueno pero es que si no no sobrevive es como si pero es que muchas veces que te compren es sinónimo de que luego te van a matar en año y medio quiero decir mira los de TimeSplitters que fueron rebotando por mil sitios hasta acabar todos en la puta calle pero esto que es y de hecho de hecho Embracer Group que parece un poquito que está desesperada por aceptar estos tratos pierde dinero pero por lo menos se ve que no pierde tanto dice el CEO también hace dos semanas vendía Saber Interactive era primero se veía en un artículo de Jason Schreyer y luego el anuncio oficial hace dos semanas se vendía Saber Interactive por la que Embracer Group pagó en 2020 525 millones pues se vendía por la mitad 247 se vendía a Beacon Interactive un holding de inversiones privado cuya persona al mando es el cofundador de Saber esto es mío esto lo hice yo es mío es como Arta como Arta entrando otra vez en el reino exacto y de hecho ha cogido a Saber Interactive que es una compañía estadounidense formada por más de 20 equipos y también los ha partido ha vendido Aspyr Media los de Cotto Remake ha vendido New World Interactive lo de Insugensi ha vendido Tripwire Interactive lo de Chivalry lo de Kidding Floor la de 4A Games la de Metro esa no está dentro del paquete pero si pone un precio fijo dentro de un periodo se la lleva también el Beacon Interactive el holding es la ofertita ¿no? o sea como si te llevas todo esto y me subas te lo dejo por 20 ¿sabes? mira se ha llevado se ha llevado Metro parece que se la quedan Metro parece que se la van a quedar pero ha vendido el Cotto Remake el Insugensi el Chivalry el Kidding Floor el Space Marine 2 el que sale el 9 de septiembre el que sale este año el Cotto Remake todo eso las ha vendido a todas bueno el Cotto Remake es posible que sea una buena venta por el que se sepa eso no existe a mi me da un miedo me da un miedo se han llevado dos palos y una manta es lo que me da un miedo que flipas pero ¿qué les va a quedar a esta gente? al final del quesito aquel se van a quedar van a vivir nada pero se no pueden mantener nada del Metro y del Reina van a vivir esta gente es el mejor ejemplo del capitalismo es vamos cogiendo vamos cogiendo vamos cogiendo se van a tomar por culo hay que mal vender y la empresa se irá a tomar por culo son los especuladores que nombran que nombran bazos son exactamente estos han sido y ahora lo venden en el caso de Saber no está vendiendo a Take 2 de Gearbox pero lo han vendido el Saber aún insisto holding de inversiones privado y esa gente viene a hacer dinero no viene a hacer videojuegos la peña que está en una empresa videojuegos yo creo que entra el lunes y el miércoles hay que decir pero seguimos haciendo juegos porque yo no sé quién es quién yo para quién trabajo tú cállate no digas mucho siéntate tú tecleas este es el año que cada semana recuerdas al que hizo el Tekken como se llama el jalada el jalada diciendo hay una cantidad de peña en los videojuegos que ni sabe hacer videojuegos ni le importa solo quiere que se gane dinero que es asqueroso te entiendo que me mola porque lo de una deuda neta notablemente inferior vale pero yo a nivel de perspectiva porque yo no lo entiendo si tú debes 10.000 euros vale y un mes te va bien la vida y puedes pagar 2.000 dices hostia es que vale joder ya solo me quedan 8.000 sabes que es mucho dinero pero es como que es gestionable pero si igual debes 4.000 millones porque y consigues 700 tú te alegras de eso porque la deuda que bajada de deuda no no hijo puta que estás en la mierda las deudas no afectan igual a los ricos que a los pobres también es verdad los pobres Didi no que los pobres tienen deudas y los ricos lo que tienen son bueno números rojos baches no baches vale es verdad es verdad que que el pobre sea pobre es muy fácil pero que el rico pase a pobre es muy complicado si tiene que haber un esfuerzo aquí cuando el rico tiene problemas el pobre pierde el trabajo no lo pierde el rico el trabajo lo pierde el pobre bueno pero que si el rico se ahorra dinero no estamos hablando de ahorrar pues bien que hace no te cuentas bien que tu cuenta solo puede llegar a cero la de ellos pueden llegar menos 10.000 y ahí siguen claro menos 170 millones y el banco relax ahora como tú como a ti no te llegue para pagar el móvil corre te llega una paralela de te cagas yo le digo una paralela y como bueno un día más también dice por aquí una verdad dice si tú debes 10.000k a un banco tienes un problema si debes 100 millones el banco tiene el problema tiene toda la razón es verdad es verdad claro porque en el momento que debes 100 millones debe usted 100 millones y y que y que que quieres que los pinto luego tienes que ser tienes que ser como poder para poder tirar las abuelas de los pisos luego si no tienes algo así el banco no te puede te digo una cosa te digo una cosa está 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 el planeta lleno de de viejas en pisos exacto empieza a ser un problema se está extendiendo muy fuerte de que hay de repente han empezado a aparecer viejas en pisos eso hay que contarlo tenemos un problema en España no el problema que tiene Japón pero el viejo es demasiado imperecedero claro entonces que pasa que el viejo medio se está colando en Andorra exacto ya veremos como acaba porque yo no tengo las pruebas que hay en el juicio en el juicio lo sabrán decían es que la abuela en realidad es su tercera casa y tiene casas por ahí ya se apañará en el juicio pero bueno a mí yo estoy siempre en contra del rico pero si es rico contra youtube rico estoy a favor del rico claro claro al final tienes que tienes que decantarte para un lado me cae un chaval de 27 años desalmado que te da premio a sí mismo que es la coña yo siempre estoy a favor del proletario en contra del empresario más que nada porque nuestros intereses chocan lo que quiere el uno no lo quiere el otro es inevitable no es que diga mira este gilipollas además no tenemos los mismos intereses aquí estamos bien porque usted no sabe lo que quiere no sabe que estamos aquí con lo cual nos llevamos todos muy bien mira mientras usted no lo sepa lo que tiene que hacer es darle al botón al botón de sorteito le dais ahí ahí ves le dais ahí al botoncito pima, pima, pum botoncito el botoncito como hace el axofon pero en plan 20 20, 20, 20, 20 así, así a ver si vamos poco a poco porque si destacamos mucho de repente dice usted claro claro y ya viene claro, claro nos hace una opa hay una línea muy fina sí, sí, sí pero si somos suyos pero date cuenta que jugamos con el jugamos con el de repente de repente un día en su programa dirá gracias a FullHP por ceder todas sus suscripciones para el teario y todo ¿qué? 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 dile algo que lleva 8 años pagándonos el jornal los cojones no te ni me acuerdo nos ayudáis mucho dando la botón de suscribirse muchas, muchas gracias y también ayudándonos a ganar de YouTube y ayudándonos a combatir el algoritmo con suscripción like, comentario combatiendo con todos por ahí todo eso nos ayuda dime ¿qué decías Enrique? nada, nada iba a decir que estaba mirando la fecha para mandarle la factura a YouTube bueno ¿quién se ha suscrito hoy? Daruko que dice esta para FullHP muchísimas gracias Dax of Orn que regalaba 20 brutos muchísimas, muchísimas gracias Tenshi Pyro un añito ha sido un año duro pero siempre que pienso en rendirme pienso ¿podría ser peor? ¿podrías haber comprado alguna figura de Cyberpunk? efectivamente Tenshi Pyro ¿podrías haber comprado? desconectar a veces ahora es el momento de mi caer pues yo me pongo a mirar y me escucho figura de Cyberpunk pam, palado pam Mr. Traxxus 14 meses FullHP nos pone muchas gracias Angiro81 Angiro me recuerda Angiro era capitán me recuerda Shogun el libro buenísimo y ahora está haciendo la serie ¿no? está haciendo la serie Disney yo sé como la Xbox nos leo era Angiro creo que era capitán en Japón es como llaman al prota del libro esta para FullHP muchas gracias ¿sirve? tengo que ver no a lo mejor no es Angiro a lo mejor es otra cosa ¿es el de Kimetsu? no lo sé no he visto Kimetsu no, ya iba pero igual el de Kimetsu es el que dice Miguel no, a lo mejor el de Kimetsu no lo sé no lo sé pero muchas gracias muchísimas gracias Angiro Diaraymen 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 es como un conjuro muy jodido ¿no? no, es Diaraymen no, sería Diaraymen Diaraymen vale Diaraymen Morid Diaraymen 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 es como que te jode la flor intestinal me cuesta pronunciar Morid Hombres del Rayo Diaraymen se ha escrito durante un mes bienvenido nos acaba de descubrir muchísimas gracias por la apuesta y encima regala dos suscripciones de la comunidad se te va la putada se te va la putada Nacho Nacho Sots Alturrón Nacho Sots no se me movió Nacho Sots es que lo juego todos los días como un hermano se suscribe muchísimas gracias Nacho Titán con esto de las suscripciones yo cuando cuando han ocultado el Prime no se si lo sabéis pero ahora han ocultado yo decía tampoco se me ha rotado hostia Dios de puta ahora te está llegando bienvenido yo y se os escribía con Prime 56 meses en Titán muchas muchas gracias y JJ Mateus 14 meses 14 meses muchas gracias dale al botoncito si queréis que haya en 2025 de esto ir a combatir el algoritmo en canal de Youtube y luego también nos comento que tenemos cuenta en X donde publicamos y republicamos muchas cosas entre ellas aquí está una republicación con las instrucciones para traer el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones y aquí está aquí está los patrones de FullHP 8000, 17000, 32000 y Master Race ya sabéis a partir de 17000 todos los días antes de comenzar el programa yo os dejo aquí en Patreon un PDF con el guión con el guión que tenemos nosotros con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner poco pero tú chan o si lo ponemos los ponemos muteados y noticias que no nos da tiempo impresionante lacado escrito en piel de cabra que Micael toda la mañana seca al sol impresionante con tinta de pulpo recién extraída JJ Mateus regalaba 5 suscripciones más muchísimas gracias JJ Mateus así sí que vamos así puede si todos los días fueron así seguro que llegábamos si todo español nos regalase 5 suscripciones si cada español me diera un duro una peseta no sé cuál es de aquello cuando pillaron por malversar a Lola Flores si cada español me diera una peseta una hostia se puede tomar poca vergüenza has malversado 300 o 400 millones de pesetas yo lo aplaudo parece una buena forma es algo que haría yo la verdad sí sí es algo que harías tú decía decía vamos a lo siguiente que tenemos para hoy y lo siguiente que tenemos para hoy es el Stellar Blade este juego en el que tiene especial interés de momento sale el 26 de abril en PS5 no sabemos cuándo sale en PC no sabemos si es el mismo día o sale más tarde pero la cuestión es que la demo ya lo he dicho al principio al principio también salía pero se equivocaba X-Boss así que la borraba y la publica mañana mañana llega de forma oficial a las sí mañana a las 15.00 hora española no hará falta online cubre el tutorial y la lucha contra el primer jefe una horita y media como mucho como mucho y además te permite trasladar los datos a la versión final estando doblado al español y al español latino y algunos medios ya han podido tener acceso a esta demo aunque está en YouTube la verdad es que está en YouTube desde hace dos semanas hasta que se filtró no lo ha borrado pero los medios han tenido acceso a la demo y han podido hablar de la demo y me gusta esto que decía por ejemplo en 3D Juegos se menciona que el juego se encuentra bastante lejos de la masilla que vendría en un hack and slash en un bayonetta pero no llega a ser un soulsborn más bien se quedaría en un término medio parecido a Sekiro yo parry no es ni masilla ni bloodborne una cosa es como ser ¿te apetece? a mí sí pues mañana tiene la demo es que mañana a las 3 estoy aquí de directo yo cazándome la demo como cae Dios es que loco tan genérico fíjate tú pero parry pero parry el parry está guay o sea se está poniendo poco parry de Sekiro en los jugos es que tú mira tú mira del ronin es que el mundo abierto es súper genérico ¡pim! parry para que te vaya para pasar la pala y te prende el fuego a la katana no te van a poner los de los de Nio un parry hombre estarías feo que parry que parry los de Nio es más si el problema es la cantidad de cosas que te ponen que es como basta como se murren el problema es fíjate que el ronin este es mucho más simple que un Nio pero los menús y el cómo te explican las cosas está tan enrevesado que dices no hacía que había todo aquí todo se podía haber hecho aquí pero te lo veían tochísimo tío son tan locos yo he visto el gameplay de la demo lo vi hace dos semanas lo puse en FullHP para que los que quisieran verlo de nuestros patrones y yo lo he visto y está bastante guay el comienzo del juego y el primer jefe está bastante guay de hecho bueno ha dicho 3D Juegos eso sí llevándonos hasta la vergüenza ajena más absoluta a base de trajecitos y diseños nacidos de la mente de un adolescente en plena abudición de hormonas mira que yo bueno no es que hay una cosa que decir o sea sí ya lo sabíamos sí es más que evidente que es un pajero este tío es más que evidente pero también es verdad que los vídeos que he visto yo del juego la chica lleva algunos modelitos que va a tapar hasta aquí y que tampoco va toda la ropa está agarrada al culo o sea que el tío dentro de su pajerismo mental ha dicho yo creo que vamos a vestirla de alguna forma normal para que se me quejen menos vamos a darle otra optativa eso es lo habrá que ver el juego a lo mejor en el juego igual las que va vestida como una mujer normal valen dinero igual está igual está esta y ya está yo en su momento el Nier no lo quise jugar porque me parecía o sea a mí hay un grado de sexualización que ya me parece obsesivo quiero decir hay un punto de incomodidad en el que digo yo basta por favor pero no está sexualizada si es un robot es una pesadora claro como las lolis que dicen las lolis que son niñas de 12 años dicen pero tiene 500 años de la diosa de no sé qué suélteme el brazo y vaya al hospital por favor narrativa pero después en el juego es verdad tiene sus cositas pero no tanto pero es que este juego se ha vendido como con un pajerismo hasta el propio pavo con lo de si te lo pones el traje este medio en pelota el juego es más difícil hay como una babosidad que me resulta incómoda la tiene es que la tiene yo vi a ver yo vi ya digo lo que dura creo que el vídeo son 41 minutos se pasó el tío que subió la demo 41 minutos 20 segundos tardó en pasárselo y vi una cantidad de primeros planos de culos cada vez que hace una habilidad de salir el culo pero si tiene parece como se llama esa serie que era un anime de matar zombies pero era en un instituto al final no se terminó el anime hay un momento que al final no se acabó porque creo que el autor falleció puede ser o algo así hay un momento que hay uno que pega un francotirador pega un disparo y la bala pasa justo cuando la chica se está apartando y pasa entre las dos tetas que se están bamboleándose este es el nivel y el francotirador que es un francotirador militar de estos tochos agarra las tetas otra esa es la famosa pero vosotros no habéis visto Gakou Gurashi tenéis que ver ese es que hay un punto ya sabes que la sexualización es una cosa no pero este no tiene sexualización este tiene una premisa bastante guay pero estos son zombies con chiquillas no te puedo decir nada porque te dispon veo pero tienes que ver el primer capítulo y terminarlo no creo que la llegue a ver pero vale no vale dropearlo a los 10 minutos vale no vale eso es otro rollo exacto pero hay zombies pero no vale dropearlo a los 10 minutos que es lo que quiere hacer en el momento en el momento que vimos como subía la escalera y tiene tiene más físicas el culo vale que la mayoría de personajes a día de hoy enteros no sé de que nos estamos sorprendiendo ese culo ese culo tiene más polígonos que 2B la campaña del juego durará alrededor de 25 horas el 100% 40 horas y sobre las referencias el director y el director técnico han dicho lo siguiente Nier fue la inspiración para el nacimiento de Stellar Blade no solo algunas partes sino todo el juego sin embargo no soy la misma persona que Yoko Taro así que tenemos muchas otras diferencias desde la historia que queremos contar hasta los efectos visuales y la presentación del combate caro el culo es que no soy la misma persona porque Yoko Taro lo ves y es un pajero este tenía que explicarlo luego dice me gustó me gustó me gustó mucho Bayonetta pero la jugabilidad es un poco diferente queremos que nuestros juegos fluyan como un todo no queremos que la experiencia sea inconexa así que es un juego en el que la experiencia de terminarlo todo es importante intentamos que sea divertido volver a jugarlo sí esto no me ha quedado a mí claro a mí tampoco ya el menos y concluye la narrativa de los medios coreanos nos ha influenciado mucho evidentemente los rasgos culturales de las idols de K-pop y la narración discreta de las películas dramáticas coreanas es lo que ha influido afortunadamente creo que mucha gente del mundo está acostumbrándose a consumir contenido coreano así que creo que disfrutarán de la gramática de nuestro juego no te preocupes consumir mujeres sexualizadas aquí ya eso lo tenemos vamos fácil bueno no tienes que tirar de Corea a ver Losar que es un juego coreano que tuvo mucho éxito en Corea y en Rusia cuando salió en Occidente que editaba un editor fue Amazon quien lo editó y Amazon dijo dos cosas primero me los sexualizáis un poco menos hombre y segundo me quitan los gachas y se quitaron los gachas de hecho no hay armaduras legendarias en los arcs Occidente porque son puros gachas y no encontraron forma de no hacer los gachas pero el resto de mecánicas están todos los gachas se pelearon los gachas te los quito nos da igual no ganar dinero pero las tetas no quitaron muchas esas armaduras de tres retazos de tela y luego no están gachas pero las mecánicas siguen ganando dinero por ellas evidentemente pero no hay mucha tolerancia en Occidente no hay mucha tolerancia a los gachas yo le he leído si esto me lo he leído te he escuchado jure que no lo has dicho no te me enfades estaba leído el chat que la protagonista está hecha a lo que le mola al creador del juego esto es que es genérica claro es que le ha hecho un pajero como o sea que no pasa nada eso sí no le pillo el punto quiero decir porque es eso parece un Nier y un Bayonetta pero luego un Vaso un Like no sé es como un batimurrillo de cosas seguramente lo probaré Sparri y alguien ha comentado Sekiro me interesa probarlo si luego me parece un chusto diré gracias por la demo adiós yo contaro no lo has dicho es lo que dijo yo contaro yo contaro le dijeron porque hacen mujeres guapas porque me gustan las mujeres guapas y terminó o sea mujeres me gustáis yo no he visto la review del combate y quiero verla ¿a dónde está? mañana que parece que te ha molestado que estemos de whatsapp pero vale pero si tienes la review de dónde es coméntamela por favor mañana mañana tenéis la demo a las 3 de la tarde ya digo este juego más o menos en 3 de juegos dicen que no es un masilla matapeña como un Hagan Slash Bayonetta y compañía no es un Soulsborne es un término medio un Sekiro por ahí tengo más cositas tengo más cositas en este caso es un poquito de de Marvel Rivals y es que ha habido una serie de problemas con este juego de Nettysim porque se anuncia ayer y precisamente ayer pone William Bough un artista conceptual que trabajó en Legends of Runeterra Call of Duty Apex Legends y aquí y dice que ha tenido algunos problemas con el juego dice que estuvo en desarrollo este juego en plena pandemia de COVID periodo en el que trabajó con Nettysim como artista pero que no recibió ni un dolor dice que comenzó la cosa comenzaba formando parte de una prueba para tantear las capacidades de la que empezó a sospechar en la semana 3 que no iba a cobrar dice ninguna prueba de arte como esta dura tanto tiempo no quiero ni imaginar cuánto trabajo gratis consiguieron con este truco de la prueba y dice es uno de los proyectos más alocados y sin dirección en los que he trabajado dice durante la planificación los superiores se redujeron a decir mira este diseño y cópialo y esos diseños eran de diseños conceptuales en ArtStation que como no están asociados a ninguna compañía y no tienes olvidación de citarlos pues puedes hacer otra de la gara pero es que además ¿por qué? si están en los cómices del juego de la empresa que estás haciendo ¿por qué tienes que copiar el diseño de nadie? ¿es absurdo? ¿qué coño haces? Marvel precisamente que por lo que destaca es por el diseño rediseño y tal de los personajes no lo entiendo tú imagínate que me dijeron tú ves el Epic Legends tú ves el Overwatch cópialo claro es que es eso justo cuando me he leído yo que pone polémica con Marvel Rivals ya sé que polémica es y me he leído y era otra la polémica que pensaba es que yo ayer sale esto en Twitter me lo pongo y se me van los ojos fuertísimo al hat y digo pero si es el del Overwatch es que es literalmente el del Overwatch hay un mapa que es igual que el del Overwatch me imagino que será Asgard o algo que es el del Overwatch y dices tío es que es demasiado ayer hablamos del programa y la gente decía coges este mapa no dices que es de Marvel Rivals y dices mira un mapa de Overwatch un mapa nuevo y además estuve pensando mientras había llegado yo no sé a dónde había salido este juego y digo esto es una colaboración no puede ser porque ellos ahora mismo están cortando cosas porque no llegan a todos están cargando el PVE no sé qué no sé cuántos no habrán hecho una colaboración con un juego en tercera persona en el mundo de Overwatch porque es lo que pensaba que era es que hasta el simbolito que sale cuando mueres no me jodas un poquito repito cito textualmente a los supervisores del proyecto en el DC mira este diseño y cómialo los logos mira el azul de la vida cuando el verde que salió por la pared parecía el del Valorant o sea es una habilidad del Valorant no me acuerdo cuál era ahora esa parte concreta yo diría que en el Paladin hay una zona que es exactamente igual que esa zona es que es como una cosa y ojo y lo de los puentes destruibles y las sobretejí se destruyen un par de pilares pero no sé cuántas destrucciones en un juego de estos cargarse parte del escenario te cambia completamente toda la estrategia todo el combate lo cambia como un combate fino de Rivals buena suerte no lo sé eso de decir vamos a hacer un Marvel del Overwatch ¿es que ha visto cómo está el Overwatch ahora actualmente? ¿crees que era la mejor idea? claro bueno los servidores revolucionarios lo que es más mola es cuando hace un portal y se mete el Spider-Man otra cosa que os quería preguntar ayer ayer salió el juego de Ken Levin el Judas ¿qué os pareció? sí no he visto nada pues mira te voy a ver el programa de ayer estoy pasando una época que es una cosa llamémosla hay una entrevista en IGN que están Ken Levin el Geoff Keighley y un pavo de IGN la entrevista es dios lo más que tiene un poquito de spoiler a lo mejor ¿me puedes pasar otra entrevista que no estoy de ojil es que fueron ellos tres al estudio spoiler no lo voy a ver me gustaría saber cosas he visto el vídeo ese que hay una tía que está enfadada pintando con un spray eso lo he visto te recomiendo el programa de FullHP porque lo hago sin spoilers lo hablamos sin spoilers no tiene buena pinta enrique te voy a ir sonreír ¿no te gustó lo que he visto o qué? yo tengo que decir que no lo he visto ah vale es que es un poco más Joe Shock en el espacio eso sí lo poquito que he visto y demás de Gamble y demás es Joe Shock es tan descaradamente Joe Shock que en parte me alegro porque he hecho de menos un Joe Shock pero por lo menos lo hace el mismo no lo hace Marvel hace 11 años hace 11 años hace del Infinite del Infinite flipas flipas Iván me acuerdo a ese capo se iba por la parra con el juego y el Infinite que es menos fioso que la mierda ya es un poquito se le ven cositas ahí un poquito pero el 1 a mí el 2 ni me lo pasé porque era como yo me lo salté también que la mayoría de gente que conozco es que es buenísimo vale lo que pasa que es que es un mundo en el que el 1 ya me dio todo lo que me tenía que dar entonces volví y era como se me hacía pesado otra vez estar ahí yo el Infinite lo pillé con muchas ganas porque era todo lo contrario yo con el Infinite tuve la primera vez que flipé y cuando lo volví a jugar ya más en frío me di cuenta que era un juego con muchas carencias o sea era un Call of Duty de zonas de tiroteo zonas de tiroteo que perdía muchísimo el aire de Rapture que era más de supervivencia pues tengo más cositas en este caso es otra expansión para no más ¿sabes qué quiere decir esto? que en los Game Awards se puede llevar otro premio sí el que se llevó el año pasado bueno es el único que voto 100% siempre el mismo puede no llevarse otro premio querrías decir porque se lo llevó Cyberpunk el año pasado la expansión de Cyberpunk se llevó el ongoing esta gente mira esta base se llama Orbital es la actualización 4.6 y es el DLC 27 que saca Hello Games de No Man's Sky el año pasado se llevó el mejor ongoing game la putísima expansión de Xenital Emérito de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty es otro año para no llevarse nada hombre es que estaban de celebración consiguen arreglar el juego sacan el DLC y venden una figurita o sea imagínate estaban pretóricos la del DLC no me la compré pues la del DLC a lo mejor pero es que pero es que siguen celebrando la del 1 lo peor de todo es que la del DLC era la buena pues este juego salió en agosto de 2016 para PS4 dos años después en PC dos años después en PS5 y Xbox es decir ocho años hace que salió No Man's Sky 27 27 DLCs este el Orbital trae una revisión completa de las estaciones espaciales ya son totalmente procedurales estarán personalizadas basándose en el sistema raza e ubicación son de mayor tamaño tendrán nuevas tiendas mecánicas actividades en el interior un editor de naves como hemos podido ver en el vídeo habrá que ir rescatando componentes de otras naves o de ruinas nuevo sistema de gremios y ya está disponible ya lo tenéis si está jugando ya lo tenéis descargado y encima han dicho que aunque se supone que están trabajando en un juego que vimos en el pasado de Game Awards este diciembre vimos este juego que se llama Light No Fire se supone que están trabajando en este pero han dicho que este 2024 va a estar lleno de actualizaciones de No Man's Sky siendo uno de los años más grandes de la historia del título no no basta es una venganza basta ¿qué? basta este juego no te iba a decir es que parece una amenaza el 2024 vaya a cagar vaya a tener mucho contenido como quiere decir vas a tener que perdona perdona un juego nuevo ya no quiere entrar en No Man's Sky porque es demasiado grande basta piensa que va a conseguir que la gente tenga que empezar a borrar juegos de Steam porque no le caben el disco de otras autorizaciones bueno bueno llegar a los 250 de Warzone es difícil es verdad y este me gustó mucho tiene muy buena pinta esta historia pero me gustó mucho porque dijo para no venirme arriba ¿sabes? a ver yo no digo que no me gustara solo diré que es un planeta entero del tamaño de la Tierra de verdad ¿sabes? no voy a decir que no me gustara porque no lo voy a decir pero a mí la ciencia ficción me tira más a mí me gusta cosas del espacio me alucinan pero es que cosas fantásticas medievales también me gustan mucho a mí me flipan las dos pero digamos que soy más de Mass Effect que de Dragon Me flipan ambas me flipan ambas pero bueno pero ahí tienes ciencia ficción ahí había ciencia ficción había una estatua rara esta escena por ejemplo está súper chula ahí con las monturas y demás también estaba muy chula la primera escena de No Man's Sky que vimos es que claro con No Man's Sky el problema es y de Ark y de Ark también que además se hicieron memes buenísimos de Seth Murray diciendo no te vengas arriba no sé comedido y como pavo cállate la puta por callar exacto o sea que yo sé que si te equivocas vas hasta durante años torturándonos haciendo un pedazo de hueco es que ahora estoy acojonado porque como este salga como una puta mierda de lanzamiento voy a decir hay la que se nos viene encima hay la que se nos viene se murió haciendo otra vez gente hay que volver a hacerlo exacto y luego tengo luego tengo que tienes de todo sí tengo esto esto vamos a pasar muy rápido os traigo aquí un poquito de vergüenza ajena vamos a hablar de City Skylines 2 ¿lo veis? City Skylines 2 salía el 24 de octubre del año pasado salía salía como el putísimo culo decía el consular order decía pedía paciencia mil veces y decía que denunciaba una campaña de odio hacia la compañía pero han tenido los cojones de que antes de arreglar el juego sacar su primer DLC ahí lo veis Beach Properties está aquí al 9.99 antes que arreglar el juego a sacar el DLC sí que es verdad que ahora acaban de sacar la herramienta de mods también pero que espera que arreglen los modos claro claro de puta madre mira que listo si algo nos ha enseñado la política en este país y o decir una puta barbaridad en internet es tirar para adelante tirar para adelante sin mirar sin pedir disculpas sin arrepentir sin tirar para adelante el concepto campaña de odio o sea es que nos odian ¿por qué? bueno no es lo importante lo importante es que jope esta casi me decía que os dieran golpes por la noche en casa y nos dejaran dormir cabrones que sinvergüenzas estamos hablando del calcetín con el jabón dentro de la chaqueta metálica menuda mierda ¿os acordáis? la dentadura de los NPCs consumía no sé qué recursos pero ¿qué mierda habéis hecho? ¿qué mierda habéis hecho aquí? yo eso nunca lo llegué a entender ¿quién fue el tarao que dijo? yo le voy a poner diento a todos los NPCs del juego pero si subes si haces el scroll para arriba haces scroll para arriba por favor en la ventana esta ahí te pone a Fantastic City Builder yo no sé ¿estáis quejando? sí a 28% considera positivo bueno yo estoy positivo el 28% de la gente es más exclusiva creo que tiene mejor gusto os prometo que aquel que y lo siento en el corazón pero aquel que haya jugado en Descalendos lo guste lo esté disfrutando y haya puesto aquí me gusta es una mala persona lo siento lo digo como me sale ¿de nubo también o algo así? no sé si tenía de nubo no sé si tenía de nubo hombre entiendo que tendrá varias capas de de nubo claro 6 o 7 es coña pero pero me cago en la leche tío me cago en la leche antes de arreglarlo te sacan el DLC a 10 pavos es como que siempre está el rollo de oye que a mí no me guste un juego no quiere decir que a ti no te guste a ti te gusta disfrútalo ¿sabes? hemos encontrado la excepción de la regla el City Highland 2 no te puede gustar es que me gusta que no te puede gustar coño esta gente no los desarrolladores no los puedo explicar códigos pero los que han dado el verde a que sale del juego merecen que les averigüen donde viven y de casa al coche los mueran a palos con un palo todos los días corriendo al coche lo que me parece vergüenza es lo que pone ahí City Highland 2 Ultimate Edition 90 pavos 90 pavos y ahora te sacan la herramienta de mods para que la regla de mods es que es la última y eso le queda a esa claro es la última no le quedan más en el almacén claro, claro es que le hacen le hacen las claves de City Highland las hace Nintendo también que se le gastan se le van las vitaminas hay un señor que la cincela exacto y tiene tendinitis y ya no puede bueno y con esto nos vamos a marchar con esto que voy a poner y es básicamente una encuesta que hizo tranquilo esto es una encuesta que hizo Playstation para saber cuál era el mejor de sus exclusivos hizo una encuesta una en Twitter otra en Instagram y como veis aquí en Twitter lo voy a pausar pero como veis esta es en Twitter y esto es los que había para votar la gente decía ¿por qué no está Bloodborne? pues mira, no lo sé pero no está Bloodborne estos eran los exclusivos más votados en Twitter ya digo que el resultado es distinto según la encuesta en Twitter ahora es en Instagram en Twitter gana Ragnarok que se enfrentaba con el primero con el de 2018 God of War contra God of War Ragnarok ganó la expansión pero como puedes ver The Last of Us parte 1 ese es el remake le ganó Uncharted 4 lo cual es mentira y le ganó a The Stranding que le venía de ganar a Spider-Man 1 no, el Spider-Man Morales pero entonces ah sí el Spider-Man es más morales ese es rojo es más morales sí lo que yo no entiendo es porque más o menos todo tiene como cierto sentido y meten al God of War con el Gran Turismo o sea de palo había que meter el Gran Turismo en la Gutsité bueno lo meten al Gran Turismo pero luego también lo pelean contra el remaster de Spider-Man que se peleó contra Return bueno también en verdad Return y GTA City a mí me parece una lista muy graciosa porque la última parte de una trilogía de Playstation 3 contra el remake de un juego de Playstation 3 de Playstation 4 un juego de Kojima que también ha salido en PC con 505 games contra el DLC del Spider-Man el God of War que es de PS4 contra el Gran Turismo el Returnal que no lo quiere ni Playstation pobrecito mío con lo bueno que es con el Spider-Man que es el remaster del de Playstation 4 contra contra el remaster de Gojo Tsushima de PC 4 o sea y el Demon's Souls que no lo quería ni Shuei Yoshida quiero decir se está pegando toda la purria es como cuando debajo de mi casa se juntan todos los borrachos a pegarse y queda uno ganando a mí el Demon's Souls me encanta no le puede ganar a Ragnarok eso lo acepto pero yo creo que Demon's Souls es mejor que el Ratchet & Clank seguro oye lo que ha dicho seguro seguro pero no juegas el Ratchet & Clank no ni ganas es buenísimo ni el Gran Turismo 7 y el Charter también es mejor que ellos por lo único por lo que nos gusta Demon's Souls es porque nos gustó Dark Souls a mí no me parece de recibo ponerlo al nivel de los otros perdona perdona a mí ya no me gustaba Demon's Souls cuando lo jugué en Play cuando salió en su día en Play o en 360 no me acuerdo donde lo jugué a mí ya no me gustaba entonces a mí ese juego para mí es impresionable que su ello se da lo vio hizo así miró al equipo y dijo pero esta que mierda y siguiendo su criterio lo sacó como apadrinó a Bandone ¿os acordáis? como apadrinó a Bandone porque no claro es que a Bandone él esperaba que fuera el nuevo Demon's Souls ahí puso el tuit 5 minutos para que se estrene la Demon's Souls 5 y no se estrenó ahí está ahí está se estrenó y se canceló que se abandone bueno antes de ganar el tema en Instagram también hubo también hubo encuesta y anotó distinto mirad esto es en Instagram esto es en Instagram y claro no puedo ponerlo ni maximizarlo pero bueno en Instagram ganó el Spider-Man 2 el Spider-Man 2 ve a piperos como veis aquí la misma victoria entre el The Last of Us y el 4 lo mismo lo mismo el lado izquierdo es lo mismo y el lado derecho es lo mismo también no porque aquí Morales ha ganado a Last of Us pero el Tsushima perdió ¿no? que woke no perdió ah no 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 el Ghost of Tsushima perdió contra Spider-Man todo woke el Ghost of Tsushima es mejor que el Spider-Man perdió mira el Ghost of Tsushima aquí perdió contra Spider-Man y el Spider-Man le ganó a Ragnarok y por eso ganó Spiderman 2 para que Spiderman el movimiento es mejor pero o sea que en Twitter o sea en Instagram les gusta más Spider-Man que es capaz de ganar a Ragnarok y en Twitter le gusta más el Ragnarok que tenga razón Twitter me jodería la gente está re sabia pero aún queda algo de alma dice por aquí que he leído antes dice Insomnia que es la mejor desarrolladora de Play y el que diga lo contrario miente no no si lo sabe hasta Play por eso solo ha despedido a unos pocos de esa compañía solo a unos poquitos Naughty 2 no ha tenido tanta suerte los Lair ha tomado por culo algún estuvo como por ahí aún así Insomnia y Naughty 2 serían las tuchas Naughty 2 hay que darle más hostia porque está el ¿cómo se llama este? el Nail Dragman el Nail Dragman a ese habría que echarlo claro es que le dice Nail es que ¿qué juego hacemos? déjame que estoy buscando planos ahora soy director de series de HBO justo ayer hablamos porque bueno como salió Judas de Ken Levine pues Nacho y yo nos cagamos en Ken Levine porque a mí no me cae bien y personas que no te cambian en la industria Ken Levine ni Dragman en mi caso el de el de el de control no me cae bien Sam Lake Sam Lake no me cae bien tampoco porque siempre tiene cara de más pein que está así porque si no es el proto se aburre eso sí que es verdad pero a él lo meten quiero decir habría que verlo si es el jefe no el director realmente da la lengua y es otra persona el director director no serán amiguis te imaginas que se pone el voy a meter a mí el número musical de Game of War 2023 ya salgo yo ya salgo yo ¿os acordáis? es que cuando cuando lo hacía David Cage todo eran quejas pero lo hace el Sam Lake y aquí no pasa nada bueno porque Sam Lake hace buenos juegos claro ya veis que le han acusado un poquito de abuso allí en París a mí que es que el putarial del Fahrenheit era el puto David Cage es que era gravísimo yo me acuerdo del Omicron de Nomad Show con David Cage David Cage me cae mal porque un tío que se llama David de Guleta que tiene que ponerse el nombre de director de cine americano para que alguien haga un puto caso eres francés no me engañes ve de frente por más que de esa gente hay uno que no decís nunca nadie se acuerda nunca que es Dave Perry y esa es la persona que hay que odiar más fuerte de toda la industria sí no te cae bien el creador del World Gym tiene cojones y Chris y B hace muchos años el de Gears of War eso es un jovenzuelo cincuentón es de Jalé me gusta esa descripción sí el de God of War sí no el de Gears Gears of War el que luego hizo Jaime Jaime Waits y luego y ahí se puso a hacer obras de teatro en Brooklyn yo a Cliff Leziki lo hubiese pegado sí sí y a y a a Molinete a Peter Molinex es que Molinete me da pena porque Molinete tiene pinta de que le levantan la mano y dice no soy ciclorínico Molinete te digo una cosa le hice un vídeo muy buen vídeo por cierto y todo el mundo ya dijo no perdona no habéis crecido con Molinete no sabéis nada de Molinete a mí me parece una persona que tiene una ilusión que no sabe Molinete es verdad que en cierto momento perdió el rumbo pero no fue ni con Fable no fue ni con Black and White nunca no fue con Populous fue con 22 cans ¿vale? eso ya te lo digo con los juegos de móviles pero Molinete o sea no está odiable lo hizo mal pero cuando creces junto a Molinete le tienes ternura claro te da ternura por ejemplo lo fue haciendo mal pero daba buenos juegos coño si Black and White y Black and White 2 fue aquello de Dios y el primer febrón y si es Murray se hizo un Molinex desde el mismo día que lo conocimos pero un Molinex mal cuando estuve en el museo del videojuego ahí la cara de diferentes creadores y estaba Molinete y me reí y me dice mi pareja ¿qué pasa? y digo yo que este tío dijo con Fable que podías plantar una bellota y crecer un árbol en tiempo real en tiempo real y es que fue la inocencia de mirarme y decir ¿eh? ostras y la que lió con el Kinect de Xbox One con un niño que decía hemos recreado un niño madre mía que lió pero también te digo eso era una promoción de Xbox ahí Molinés no sacaba nada bueno él también dijo posteriormente no hace mucho dijo en unas entrevistas que era una demotécnica que era una demotécnica y que a él le gustaba exagerar porque le gustaba mucho a los medios eso digo claro claro entonces ¿de quién es culpa? claro ¡de él para mentir! exagerate lo que quieras pero cumple algo ¿o no? mira oye que cumplía cuando dejó de cumplir cuando dijo oye que están llegando al centro del cubo y no tenemos nada ostras molinete se calentaba o sea molinete decía aquí vas a poder recrear un niño enorme y hacía y hacía molinete tú y yo sabemos que es mentira tú tú cállate que no puedo decir ya la tonta mira dice por aquí dice jovenzuelo cincuentón como el Nomura que no supere la etapa de los 15 no pero Cliffy B está en etapa película universitaria de Gamma Beta ¿sabes? se ha quedado ahí yo sé que Nomura Nomura se ha quedado escuchando Evan Essence Nomura tiene muy mala fama pero todo el mundo que ha trabajado con él ay no ¿no me vas a decir otra vez lo de que la culpa no es suya? no pero esto no es coña lo dicen ellos sí pero me vas a decir otra vez hay tres personas que por lo visto se calientan un montón que quitase que están locos perdidos y Nojima Nojima es el mal Micael mira lo dice siempre pero pero porque es verdad yo yo alimenté un poco el meme de Nomura todo lo que ha hecho Nomura ¿dónde estaba el Nojima este? estaba él en todo eso dice estaba siempre con Nomura el mismo tío que dice que le puedo a la piedra te dice esto o sea que me estás contando que los juegos que dirige que dirige Nomura como son los Kingdom Hearts el Final Fantasy 7 este remake si no recuerdo mal porque está cayendo vale en la culpa es del otro o sea en el juego que diriges tú la culpa es del otro yo he tenido amigos como Nojima de estos que te dicen que te dicen vamos a hacer esto y le digo yo no lo veo me dicen hazme caso yo creo que Nojima es eso claro claro eso te lo dice insisto estos datos vienen del mismo tío que dice que le puede a pedra y que se compró una figurita de coleccionista de Super Bowl 2017 pero eso es lo que me sabe mal porque lo de a pedra me lo creo a mí por ejemplo el que a mucha gente que le pone también el mismo cartel a mí Kojima me parece que Kojima no o sea se flipa mucho eso por supuesto pero el tío lo ha hecho el tío lo ha hecho sabes por sus cojones Kojima tiene contratado a un señor que es como el fumador de Kill Files que cuando se le empiezan a ir a la olla o sea es muy fuerte mira para el gine está el tío y le hace así y hace vale 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 me corto me corto me corto me corto me corto me cago en la leche porque Kojima cuando dijo yo había preparado en los 90 un juego que era un trailer para PC y tú se llamaban disquets y tú lo metías y jugabas y cuando tenías que cambiar el segundo disquet retirabas el primero metías el segundo entonces el primero había escrito con tinta invisible que con el calor del PC se encendía y había puesto ahí te voy a matar o no sé qué él quería que el ennacher no hizo sangre era una idea dice así olerá sangre y saldrá un mensaje como si te hubiera escrito el asesino en el disco para fliparte yo digo es que es capaz también te digo una cosa Kojima nos hizo cambiar el mando en el Metal Gear Solid 2 en el 1 perdón y a día de hoy seguimos what the fuck pero fue what the fuck estaba sentado en el suelo a un metro donde estoy yo perdona también seguimos what the fuck en el Final 7 porque un personaje picha que me estás contando bueno venga hombre pues claro te acuerdas y haces como hay gente que sigue dando el A7 a día de hoy si hay un juego que te obliga a cambiar el mando en la review sería no entendemos este book necesitamos un segundo mando o como no esto hay que arreglar hay que parchearlo es verdad nos metes con The Stranding que es el mejor que ha hecho Kojima y lo hace te dice voy a hacer un juego y dices y está flipado y lo hace imagínate lo que es que Kojima llegue con su carpetita a la junta directiva y haga así yo he pensado que podemos hacer un juego en el que un hipocalisis total menos Norman Reedus que tiene un bebé pegado al pecho y lleva cajas a gente y combate a la gente con su mierda y su pis bravo y el de al lado el que dice que lo ha contratado lo mira a hacer está como un plan y como ese seguramente le tenga amenazado a toda la empresa no básicamente dijo eso lo tiraron de Konami y se tuvo que montar su estudio para poder hacer eso pero lo hizo y ya no solo me hizo a Norman Reedus me hizo a todo su amigo o sea es que no lo ha podido que The Stranding es una quedada en la plazoleta con Kojima tú cuando ves el vídeo doblado por Borja Pavón cuando lo dice el de Mar Rojo te das cuenta de que obviamente lo dice Borja Pavón lo de Mar Rojo pero ves esa sensación de sumisión en sus amigos de decir es que es lo que hay que es que de esto es así es lo que hay oye nosotros nos vamos a marchar ya gente ya os quejaréis un Battle Royale de cangrejos ya os quejaréis primero vamos a hacer la miniatura vamos a hacer la miniatura ¿de qué queréis? hacemos con VR vale una dos y tres ya está la miniatura hecha ya está la miniatura hecha esa va a ser la miniatura de hoy hasta aquí fue un HB por hoy mirad nuestros patrones apolíneos bellos bellos como ellos solos tengo que actualizarlo este fin de semana lo actualizo y así el lunes ya tenemos todas las nuevas incorporaciones que me ponéis oye no sé qué tal perdóname perdóname este fin de la meto hasta aquí fue un HB por hoy ¿qué pregunta del día queréis hacer? a ver yo ya hablo de la OVR ya es un poquito un poquito dime dime ¿de qué hemos hablado hoy? vamos a ver o sea hoy en lugar de una parida quieres hacerlo del guión ¿qué? todos los días vengo yo con una después de haber consultado el guión la parida de padre por la parida de padre mucho mejor ¿y hoy quieres hacerlo del guión? es que bueno es que me has pillado contrapelo entonces no sé claro digo yo voy a hacer profesional la pregunta del día es ¿quién es? no dime dime no te voy a decir entre entre claro es que estoy mirando de los que ha comprado los del Borderlands yo iba a preguntar ¿os creéis que el malo es Nojima en lugar de Nomura? eso es lo que voy a preguntar la gente está pura sabía con eso bueno es como el que la patata que pega Aragorn es un poquito ahí se rompe el pie el señor de los anillos ¿cómo? la mano se la corta el Leonardo DiCaprio se corta la mano en el Diango anda sueltener mazo hoy le he dado un girito he puesto esto pero he puesto la foto de Warwick sí pero se veía se veía el gusano se veía el gusano ahí para el bait hombre es que la siguiente imagen era entrar directo con Gildy y era una foto de Willow o así entonces claro hostia que buena se veía el bait la pregunta del día ¿es verdad que el malo no es Nomura? sino que es ¿cómo han dicho que se llama? Nojima ¿nojima? ¿os lo queréis? no quiero no quiero influenciar cero cacioso cero cacioso la pregunta ¿os creéis eso? esa es la pregunta del día hasta aquí fue el tiempo por hoy me han acompañado arrobita residencial buenas tardes Enrique y arrobita pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor yo creo yo creo que el día que consigues tú solo como ser humano a solas completamente en tu casa sin ayuda de nada ni ningún influenciamiento externo ni interno cuando consigues que se te mete el cordón este para adentro y lo consigues sacar tú en ese momento te puedes sentir realizado lo más realizado que puede estar o sea más que alguien que se ha sacado medicina ese momento es oro y tienes que disfrutarlo porque no siempre va a estar tu papá para decirle papá que se me ha quedado esto aquí y ya que lo consigues tú que es un proceso y lo haces sin ponerte nervioso ese día has tocado techo o sea es el pic de la humanidad con imperdible o ser imperdible sin imperdible hostias ojo ahí pocos pocos ir tirando el agujero para adentro y lo de dentro para afuera ir haciendo así ir haciendo ojo yo tengo que decir cuando tú dices lo que son las cuerdecitas que van por el gorro o los pantalones del chándal imagino también yo tengo que decir que yo yo soy un anarquista en ese sentido o sea cuando el cordón desaparece desaparece tiro fuerte y me quito todo el cordón o sea regullo por eso por eso nunca por eso nunca nunca estarás realizado por eso por eso en vez de hacer algo con tu vida te compras putas figuritas de mierda el nuevo rico el nuevo rico se me mete el cordón me quito el cordón me compro otros como soy rico y tengo la figurita se hizo youtuber lo que creo que hizo comprarse la puta figurita fue a todos los chándal si le quitó cuando se hizo youtuber mira tierra ya que no tiene nada que decir pero para que os ajustáis la capucha si si la capucha va con juego va con juego tapa más la lluvia que poniéndotela aquí así y los pantalones también los quitan la cuerda de los pantalones no pero bueno él tiene una goma quiero decir se te tiene que acotar la caderita ya pero si se sale igual que se sale la de la capucha tú lo quitas o papijama se compra otro se compra otro es rico que asco me da este es joven burgués hasta aquí por último yo soy yo soy jimicael seguimos en twitter he pasado un fin de extraordinario y nos vemos el lunes 17.00 aquí en rider.tv hasta lunes chao chao